¿Ya? ¿Ya está? Vamos, vamos, así. ¡Gracias, no, como vean, salga! Esa es la gaviota. Se vayan recortando por acá de este lado. Vamos a ver un temita allá para ustedes. Allá para las cocineras, compadre, para que se preparan un rico, un bolazo, ¿sale? ¡Sale! Sí, pero no lo he escuchado, no lo he escuchado. Y arriba, David. Se cierra, lo pago, ¿no? Se cierra, se cierra, se cierra. Se cierra, se cierra, se cierra. ¡Deja, deja! ¡Deja, deja! ¡Deja, deja! ¡Deja, deja! ¡Deja, deja! ¡Mueve el caballo! ¡Mueve el caballo! ¡Mueve el caballo! ¡Mueve el caballo! ¡A las entrevistas! ¡Mueve el caballo! ¡Mueve el caballo! ¡Ey! ¡Mueve el caballo! La necesidad de Mendoza. Alvaro Palma, que ya se quiere ir sin girarte. Hasta aquí para todos los chavos. Bueno, ya, en todos los amigos, estamos en el centro de caballo, para allá pues. ¿Hay docentes? Tomen su precaución, para allá pues. ¡Vamos! ¡A la categoría B! ¡Vamos a pasar a los caballeros de la categoría B! ¡A la categoría B! ¡Los caballeros estaremos dando listo! ¡Vamos a activar el micrófono! ¡A los caballeros de la categoría B! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Mirá! ¡La categoría B! ¡La regla del Buro Palma! ¡A la salida! ¡Ahí vamos que sale! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! ¡Los caballeros! También gracias a... ...como todo a celebrar... ...a la Virgen Santa Cecilia... ...a Alexis García Cres... ...a la venta... ...la reina... ...y a la venta... ...con esta, güey... ...ya que para esta trae el punto cincuenta... ...y a la venta... ...y a la venta... ...y a la chela... ...sí, Juan... ...y a la venta... ¡A la venta! ¡A la chema! ¡A la venta! ¡A ver qué le hacen! ¡A la chema! ¡Vamos y le prendo acá para que le demos 50 y 50! ¡A la chema! 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 ¡Vale! 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 ¡Alguero Palmas! ¡El ojo en el medio! ¡Alguero Palmas! ¿Están viendo la región, güey? Una, dos... La roja de Virgo y el Juego de Palma. La carca, el ganador, la caneta del Juego de Palma. La caneta del Juego de Palma. La caneta del Juego de Palma. El superior, José David. El último, todo el equipo de cervezas. Ahí. Tenemos carnitas, tenemos el de calentas, alquilados, del otro lado, y con el de aquí tenemos películas de registros a la venta de los 200, a la venta de los 200. Ricos y deliciosos taquetos, ahí saluda esta profe, a ver si no nos quiere apoyar con el micrófono y en esa narración. Así es que, de ambos lados daren micheladas, por rechazada, con ricas y de despesas micheladas. Ahí vemos, a la venta y a la buena palma, a ver si no nos es bien, a ver si es la cuenta, a la justa puesta. Una, dos, tres. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí, para el señor Apoletín García. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí, para el señor Apoletín García. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí, para el señor Apoletín García. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí, para el señor Apoletín García Acuño y el presidente de Arropecí, para el señor Apoletín García Acuño y el presidente de Arropecí. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí, para el señor Apoletín García Acuño y el presidente de Arropecí, para el señor Apoletín García Acuño y el presidente de Arropecí. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí, para el señor Apoletín García Acuño y el presidente de Arropecí. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí, para el señor Apoletín García Acuño y el presidente de Arropecí. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí enera administrativa de San Luis debatería. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí y el presidente de Arropecí. Saludar a toda la familia de García Acuño y el presidente de Arropecí en einfach este año que de Uruguay va a dejar varias veces. Saludar a todos los pacientes enạnh brains. Y nos vamos con los Semitas a llamar a todos ustedes Esa tarde, claro, que sí, vamos a continuar con la música de los Semitas Revolta la banda, Santo Ríos de Cocha, el de León de Galeanas Y es que vamos con eso y dice, sirva Bueno, en la otra carrera, el Chema y el ojo de negro ganó el Chema Así es que el Chema está en el quinto lugar El Chema está en el quinto lugar Ahora les puedo decirte porque estos lugares hoy hay noche todos los días Y se con uno de la Santísima Virgen Santa Cecilia Y a todos los Cecilios, a todas las Cecilias Felicidades y aplausos para ustedes Y a todos los Cecilios, a todas las Cecilios, a todas las Cecilios Pasaron los días, los meses, los años Entre la esperanza de volverla a ver Bueno, pues ya empezamos a clasmicarlo y termina la categoría C Ya vamos con la que viene ahorita El que pierda queda en el cuarto lugar Las demás siguen peleando, siguen avanzando Me enseñan la vida Que la gran vida Bueno, pues ya me parece que ya Después de los que vamos a comenzar La madera grana ¡Vale! ¡A la Junta! ¡La Rulla y la Echa! Las opuestas por aquí, señor Arroyo Echema, son los que ganaron las artesanales carreras. Gracias, señor presidente. Un saludo a mi compañero, un saludo para Andrés, 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 Andrés y Andrés Alem. ¡Echema! Muy paraíso, señor Arroyo Echema es el que va adelante. ¡Echema está apunteando esta carrera! Vamos a intentar, conseguimos por ahí. Y si no le equivoco, es el Chela el que salió. Disculpe, por ahí compadito, por ahí. Pero bueno, vamos a continuar con la música y con las letras para no serles. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va la gaviota! ¡Muy pareja la carrera! ¡Los jueces nos tendrán que decir! ¡Momento de suspenso! ¡Es para mí que salió la gaviota! ¡No quiero! ¡No me equivoco! ¡Ya los confundí por ahí! ¡Le pusieron la capa! ¡Ah no! ¡Ahí es el fantasma! ¡Ahí es el fantasma! ¡Recomentamos que ya está el depósito! ¡Y hagas esa apuesta! ¡Señoras y señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y hagas esas apuestas! ¡Señoras y señores! ¡Nunca lo decían 200, 500! ¡Academia! ¡No decimos que no es el lunes, sino los buenos son los que van a participar! ¡Aquí es que esta carrera es de compromiso y el depósito ya está puesto en la mesa! ¡El depósito lo acaba de recibir el presidente del comité de este evento! ¡El amigo Javier Muñoz García! ¡Agrana Zalacobre! ¡Una su hija! ¡La calle de la hermana Corregoio Guerrero! ¡Y el fantasma también! ¡Aquí es el mío! ¡Ambos caballos! ¡Ambos caballos! tu ambición es el lidero, buscate otro cariño, como yo ya no te quiero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Tú me chiquitita! ¡R todo lindo! ¡Guelo, можете rodo! ¡Artengo! ¡Tú me refiero, DP! ¡Atengo! ¡Soy Johnson! ¡Embradosении míos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡B움! ¡Ese veníaaaaay! ¡Está empezando! Ya a ganar el rivalito el segundo de aquanta que nos dan la torre de Alesdó la persona, así que en este lugar, por el mes de salud, por el señor que está luchando. Así que es que lejos el micrófono a manos de la mano, a la vuelta un programa de la casa, también de la mano de las ellas, también de las ellas de una de ellas, hasta que las paredes en su mano, hasta que las mires de la mano, hasta que las suerte no se mantiene pero no se mantiene delante de su mano, hasta que el año pasado el año pasado, pero ¿Qué crees que hacen los caballos? Como nada, aquí ando viendo. Sí, güey, eso que quiero que me digan, pues, si se van a tirar o menos. Yo creo que tendiendo mejor con las yegas. En el segundo año, se... Y también pido para... La familia García Mendoza. ¡Uy! ¡A las puertas del todo loche y el fantasma! Enseguida que se prepara el cuervo... A todos. ¡Acá ya 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 ya! ¡Acá ya 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 ya! Me aseguro, un segundo con las personas, que los tab Créa Castella, que la bolicita nos acondedía, y que se den una rica para que estas muestras as Snow Sü charger, ¡Alguien se desvanece! ¡El pueblo en la silla! ¡El pueblo en la silla! ¡Almón! ¡A μα! ¡Almón! ¡Hacemos la guerra! ¡Nosotros estamos la guerra! ¡Fuérralos! 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 ¡Esta bonita carrera, esta bonita carrera es el cacique y el cuero! ¡El cacique y el cuero! ¡Esperamos que no se accidenten estos muchachos! ¡A ver si nos van a… El cacique y el cuero! ¡Esperamos que no se accidenten estos muchachos! ¡Y a ver si nos van a… Cér unser le avió. ¡Esperamos que no se chocolate! ¡Esperamos que no se acuj Ken6! ¡Esperamos que no se insecten! ¡Soramos que no Gudja! ¡Algu 330! ¡Esperamos que no se vea! ¡Va 158! ¡Esperamos que no se 사실! ¡Va 158! ¡Gracias! ¡El Pahe, la Grecis , Sérgio, Sérgio! ¡Tengo tiempo… ¡Adiós, a estado de neve, amistos colgados! ¡Este tiempo! ¡Esa tiempo ya cerraron las puertas! ¡Bienita cabrera! ¡Muy pareja esta cabrera! ¡Muy pareja y debes saber el resultado! ¡Esperamos más que más accidente nuestros amigos! ¡Nos vemos! ¡Muy pareja esta cabrera! ¡Gracias! ¡Siempre esta cabrera! ¡Muy pareja esta cabrera! ¡No, no te pierdas! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 al Zafiro y todo ya está el Zafiro con la nueva Lopita ya está esa es la carrera ya está esta carrera ahorita sale 200 y 200 amarramos vamos a pasar los microbes aquí Jorge que nos juega la reseña de Carlos del Zafiro a ver quién es a ver con él 300 está grabando esta gran carrera Selena Gabriel desde Cañada Bento a la familia Garzón Andoza así a ver quién se va a ver quién se anima a la gran la fiesta baja arriba de la central y cruza las cuentas la barra a la división siempre bajo la cabeza la tonalidad entre todos la zona de África a lasviejas que te va a pasar a los participantas a la charla ¡Aquí está el mejor partido! 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 ¡Aquí está el mejor ¡Ganó la Lopita! ¡Ganó la Lopita! ¡Ganó la Lopita! ¡Alguien en un abrazo! Ya se recuperaron algunos otros lloran, otros lloran, pero así es. Hay que saber que a nadie que pueda perder. ¡Claro que sí! ¡Ganó la Lopita! Aquí están entregando su dinero. Aquí en Asos, aquí tiene Lito en esta ocasión. Pero es gente que es de Palabra, sabe cumplir. ¡Vamos a la otra! ¡Novamente! Así es. Hay que saber ganar, no hay que saber perder. Y solo es gente de Palabra. ¡Superechando! ¡Vas a recuperar unos que hacemos! ¡Unos abrazo! Bueno, animados, vamos a hacerle nuevamente los mejores de aquí en el amigo Jorge que nos está apoyando porque la verdad que los temores en corazón... Ya todos pudiéramos gritar y llorar, algunos de alegría, otros de tristeza, pero así, dale pues, vamos a ver el grado de Jerónimo Jorge. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.